futuro soporte nocturno para la muñeca soporte de muñeca para tratar los síntomas del síndrome del túnel carpiano ideal para soporte de muñeca nocturno para tratar los síntomas del síndrome del túnel carpiano diseñada para favorecer una posición neutra de la muñeca y la mano materiales suaves y acolchados hechos de microesferas que mantienen la mano en una cómoda posición neutra durante la noche estabilizador palmar que proporciona una estabilización moderada tiras regulables que proporcionan un ajuste personalizado material transpirable adecuada para la muñeca izquierda o para la derecha medir el contorno de la muñeca a partir del punto de menor tamaño abra los cierres introduzca la mano en el soporte colocando a la félula metálica a lo largo de la palma fije el cierre central y a continuación los contiguos ajuste todos los cierres hasta conseguir una sujeción firme pero cómoda extienda la bolsa de microesferas a lo largo de la palma hasta la base de los dedos para promover una posición neutra de la mano futuro soporte nocturno para la muñeca recomendado por nuestro panel de expertos formado por ingenieros y profesionales médicos si empieza a sentir malestar o dolor o bien estos síntomas persisten o aumentan deje de usarlo y consulte a un médico si la bolsa de microesferas se rompe o se abre desechar inmediatamente las microesferas sueltas pueden suponer un riesgo de asfixia